La cuenta, por favor. Adelante, estimado. Azul, Jorge Armando, llegó el momento de pagar la cuenta aquí en la mañana 360 porque el día de hoy el presidente nuevamente hace esta reflexión acerca de cómo la población en México, él considera, se encuentra más politizada. El día de hoy le preguntamos a la gente si esto es verdad, si en sus charlas de familia, del día a día, se habla de política y les preguntamos por qué, por qué sucede esto. Esa fue la pregunta y esto, esto fue lo que encontramos. La gente ya no se va a dejar, le siguen faltando al pueblo. Debemos de tener un poco más de conciencia y tratar más al pueblo. Se está logrando, pero esfuerzos es muy poco a poco. Ojalá y los nuevos políticos que vengan accedan al pueblo y salir adelante en todo. Ya estamos más informados. Yo soy de un pueblo de allá de la comunidad de Oaxaca y todos mis paisanos están muy bien informados. Tengo yo también un negocio y mis clientes donde llegan, llega todo tipo de clientes muy bien informados y ya no nos puede engañar. Ahora sí que los pianistas ya que se vayan despidiendo de México. Sí, claro, yo siento que estamos mucho más politizados. Ese fue el gran trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, despertar las conciencias. Y yo sí le puedo decir a todos los aspirantes que actúen con mucho cuidado y cautela porque el pueblo los estamos observando. Y estamos viendo a quién le gana la ambición, a quién le gana su interés personal. Y creo que no van a volver a engañar, a engañarnos a todo el pueblo de México. Ahí al termómetro ciudadano, algo que nos llama la atención es que yo le preguntaba a la gente ¿estamos más politizados? Y nos decía, sí hay, sí hay más información, estamos más informados. Incluso una persona dijo, pues aún falta, nos falta más. Y pues ojalá que los políticos en adelante se acerquen al pueblo con la idea de que la gente esté informada y tenga seguridad en la toma de decisiones. Azul Jorge Armando, ahí la opinión de la gente. Cuenta de día martes, cuenta pagada. ¿Qué les parece? Pues abusados y abusadas, ¿no? Ahí está el pueblo sabio, sin duda. Estimado Miguel, y por cierto, a ver cómo va a estar el clima en la Ciudad de México. Ya calorcito, ¿verdad? Se ve, se ve, se ve. Qué calorcito, la verdad. Ayer estábamos en 23 grados más o menos a esta hora, de acuerdo con el canal de clima. En este momento, 20 grados centígrados aquí en el centro de la Ciudad de México, en la capital del país. Pero pues bueno, la gente la vemos bastante cómoda, ¿eh? Algunos con sombrilla, otros con sombreros. Y nosotros disfrutamos el solecito mientras estamos al aire, Jorge Armando Azul. Bien. Así estos días, así calurosos estos días. Bueno, estima. Nos conectamos el día de mañana. Abrazo fuerte y feliz día. ¡Abrazote! ¡Abrazote, Miguel! No, la verdad es que aquí sí está haciendo mucho calor, pero no estamos como en otros lados. Estaba viendo con nuestra compañera Claudia, Tamaulipas estaba ayer a 39 grados ya en la noche. ¿Qué cosa? Esta ola de calor está pegando. Durísimo. Así que pues hay que hidratarse bien, entre otras cosas, no exponerse. La sombrita. Sí, o la gorra, la sombrilla. Así es. Pues nos estamos despidiendo nosotros, ¿no? Somos Azul Alzaga y un servidor Jorge Armando Rocha. Nos vemos mañana. Que tenga muy, muy lindo día.